Las elecciones internas que se llevaron a cabo en el partido del Movimiento de Regeneración Nacional dieron mucho de qué hablar, luego que se detectaran diversas irregularidades desatando acciones de violencia en algunas de las casillas distritales. Tal es el caso del Distrito 02, ubicado en la colonia Parque Hundido en Gómez Palacio Durango, donde fueron suspendidas las elecciones por no contar con condiciones de seguridad para los asistentes. Se registraron estos avistamientos de irregularidades de las malas prácticas y las mañas que tanto nos quejábamos se presentaron ayer en Morena. El presidente López Obrador lo decía. Él reconocía que no había sido tan grave el tema de la violencia. Sí fue muy grave. Yo creo que mal informan al presidente de la República. Fue grave. Hubo lesionados en Durango. Hubo en Monclova un conato de violencia. En Torreón también tuvimos algunos roces entre la militancia que nada abonan a la vida democrática. Y en Gómez Palacio, bueno, pues en el Distrito 02 vimos también conatos de violencia. Vimos ahí, pues también muchísimas malas prácticas. Es la realidad. Hubo lesionados. El regidor de Morena en Torreón, Cristian López, habló sobre su experiencia yendo a votar, en donde destacó una mala organización al tardar más de dos horas en emitir su voto. En Torreón, bueno, donde yo tuve la oportunidad de participar, de refrendar mi militancia desde hace ya bastante tiempo y escoger a quienes a mí me hubiese gustado que fueran los consejeros distritales. Yo vi muchísima gente. Me dio gusto al principio el hecho de que muchísima gente estuviera interesada. Yo no descarto que muchos de los que estuvieran en la fila tuvieran un legítimo interés de afiliarse y solamente sin intención de prestarse a estas mañas que nosotros hemos señalado desde siempre, como lo es el acarreo, como es la compra de votos, la compra de voluntades, el chantaje. Lo vimos ayer quienes estuvimos en la fila. Yo llegué alrededor de las 11 de la mañana a votar y me tardé dos horas, 15 minutos en emitir mi voto y salir de la fila. Yo creo fielmente en que la convocatoria que expidió el Comité Ejecutivo Nacional para renovar nuestros órganos de dirección y la manera de afiliar, de abrir el padrón. Mucha gente quería sentirse parte de este momento de transformación y el partido no abría su afiliación desde el 2016. Por último, Cristian López manifestó que las votaciones del Distrito 02 en Gómez Palacio serán anuladas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debido a las irregularidades y malas prácticas que se observaron en el proceso. Por lo que hay hasta ahorita una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es que se tiene que anular esa elección. Se escogieron ya a los consejeros, que decían los cinco hombres y las cinco mujeres más votadas, por distrito ellos serán automáticamente consejeros. Entonces, no se requirió la participación necesaria, será anulada. En primer lugar quedó Alma Marina Vitela, excandidata gobernadora por Durango, en la coalición Juntos Hacemos Historia, y su sobrino Jair Vitela, que también es funcionario público. Claro que tienen un peso, y es muy claro que no hay un piso parejo con la militancia de base. Marina Vitela sacó 759 votos, y la del quinto lugar sacó 38 votos, o sea, no es equiparable. Ahí es claro que hubo una movilización muy precisa y muy bien articulada para favorecer a unos cuantos de los que se registraron como consejeros. Hubo mucho desorden por parte de los organizadores. Informo desde la ciudad de Torreón, Coahuila, Iliana Mesta, para Tiempo TV.